Soy Samuel Zuluaga, tengo 13 años, vivo en Medellín. Hace tres años practico el triatlón, un deporte que aprendí de mi padre, un estilo de vida que comparto en familia. Me gusta el triatlón porque se compone de tres disciplinas deportivas. La natación me da libertad, el ciclismo fuerza y el trote de disciplina. Soy un sobreviviente de la vida. Mi primera competencia fue contra el cáncer y la gané. Aprendí que luchando y con buena actitud los obstáculos se superan. Mi gran sueño es ser medallista olímpico haciendo lo que me apasiona. Para ello me preparo diariamente con entrenamiento y esfuerzo. Lo que yo ocupo era el primer puesto en el ranking nacional, luego de quedar en Puey en las diferentes válidas de San Andrés, Bogotá, Medellín y Cali. Además participo en la válida élite de los Estados Unidos. Agradezco a Oster por apoyar el deporte y por acercarme más a mi sueño. Puey me turn off. Deja.